¡Suscríbete al canal! ¡Performance! Tú te sientas ahí, la miras sin compromiso y me dices si la vaina está pretty o está en verga. ¿Cool? Cool. Ah, bueno. Bueno, yo soy Forrito, el condón poeta, y esto es la... ¡Performance! Número uno. Gente. Masa con ideas diferentes, que camina de mente ausente formando clara corriente, en las que manda la suerte. Suerte, 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 suerte. Aquí él se encuentra con ella, y el cuento de amor se sella. No, no quieren pesada de Nancy, sino un delicioso romance. Pero un compañero que la vida daña, a uno de los dos acompaña. Y la víctima, sin saberlo, ¿cómo podría detenerlo? ¿Quién será? ¿Quién será? Si se hace la prueba, lo sabrá. Año y pico después, la feliz Julieta siente, que lleva el fruto de amor en su vientre, sin sospechar que el futuro heredero puede nacer con un compañero. ¿Quién será? ¿Quién será? Si se hace la prueba, lo sabrá. ¿Quién será? ¿Quién será? Hazte la prueba, y lo sabrás. ¡Me estabas espiando, negrón! ¡Papa! Si haces esto tan bonito, ya no tengo que meterte preso por desorden público, ¿oye? ¿Qué? ¡Ay, ya la ñex, pingoromán! Te dije que todavía en la poesía estaba en gas. Si le gusta al negrón, no le gusta a nadie, hombre. ¡Agárrate, friend! ¡Woobsame! Bueno, papá, por lo menos lo grabé con mi teléfono para subirlo al YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!